¡Bien! No, yo decía que hay muchos compañeros y no compañeros que no se dieron cuenta que en la Federación Rusa ya no hay socialismo hace 30 años, no hay comunismo. Sí, pero hay una cosa más grave. Piensan que los rusos son descartables y no saben que después los americanos son los que llegaron a la luna también. O sea, algún pensamiento científico tienen, ¿no? Algo de ciencia me parece que tienen. Sí, algo manejan, ¿no? Y ni hablar de quién jugó un rol importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quién realmente puso lo que había que poner en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial para... Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, siempre. Y siempre jugaron en el territorio contra el imperio. Yo me cuelgo con... Sí, sí, pues te veo que ya nos vamos por la rama desde que arranca el programa. Tenemos mucho para preguntar. Es que en realidad, en realidad, yo no quisiera que me dan preguntas de economía. ¡Ah, vos! Pero primero, antes que nada, quiero saludar a toda la audiencia. Feliz Día del Trabajador. Sé que estamos a tres, pero bueno, nosotros es el día que salimos. Un gran abrazo para todos los trabajadores de nuestro país. Y todo nuestro... Como decía el general Perón, para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Así es. Bien. Decía todo nuestro homenaje a los trabajadores que luchan, a los trabajadores caídos en sus luchas. Bueno, nada se consigue sin lucha. Aguinaldo, horarios limitados por nada, el trabajo... Vacaciones, licencia por enfermedad... Todo eso costó la sangre de miles de personas que hoy no están y que en su debido tiempo hicieron lo que tenían que hacer para que hoy gocemos de esos beneficios. Juan Carlos, tengo la primera pregunta para usted. ¿Vio que hablábamos de la ley de góndolas? ¿Parece que Paula Español se acordó de la ley de góndolas y está haciendo algo? ¿Qué nos puede decir? Parecería que sí, que bueno, yo lo había indicado como un tema clave. A pesar de que, bueno, hay algún que otro economista, inclusivo del paro, que entiende que son otros los equilibrios que hay que mirar, que sin perjuicio de todos esos grandes equilibrios que tenemos que mirar, lo de, no es menos cierto, que en la medida que propendamos a la competencia, entre las partes, los precios se apaciguan. Yo recuerdo en un momento cuando el tomate se ha ido por las nubes, estoy hablando unos 10 años atrás, y lo hablé en la Confederación General Económica, donde yo era asesor, y me decía un productor, mirá, no puedo mover el camión con los tomates porque me lo balean, ¿no? Realmente esto era una muestra clara de que a veces lo que se impide es que venga un competidor a tratar de moderar precios. Así que creo que esto es clave, sin perjuicio, de que no es la medida, ¿no? Hay otras que es realmente mucho más potente. Pero es importante como también la medida que se está trazando, en el sentido de que, bueno, por 180 días, 100 productos, 100 o más productos, que tengan un precio máximo congelado por seis meses, y los precios que estén en el producto, esto parece una pavada, pero es muy importante, porque hay muchas disparidades de precios. Yo alerto a la población con esto, y sobre todo que hoy con la herramienta tecnológica, que, bueno, nosotros somos gente mayor, nos cuesta un poco, pero siempre se puede echar mal un hijo o un nieto que se mueva, uno puede acceder a las listas de precios de distintos mercados y ver quiénes tienen precios cuidados y quiénes no. Y realmente hay disparidades a veces muy, muy fuertes, ¿eh? No, no, son increíbles. De un comercio a otro hay disparidades tremendas. Yo lo que he notado, que creo que por ahí se están anticipando a la instrumentación de la ley de góndola, en alguna cadena supermercadista de origen nacional, más que nada, he notado que han incrementado la cantidad de productos de marcas que no existían, o que no estaban nunca en las góndolas. Bueno, eso también va a los dulces de leche, y ve 25 marcas, cuando antes estaban solo las dos grandes de las dos más grandes competidoras, ¿no?, de los dos lácteos importantes del país. Exactamente, exactamente. Esto ya es noticia, inclusive hay varios hipermercados o mercados que están poniendo sus propias marcas, y se está hablando de diferencia de hasta un 20 o 25% respecto de los precios de estas grandes marcas, ¿no? Así que estar muy atento, muy atento, porque el argentino es muy débil en ese punto, en el sentido que convalidamos todo, ¿no? A mí ya me ha pasado, yo cuento mi experiencia, he tenido cuatro ocurrencias que por ahí se le dio las pude detectar, quizás ya más de cuatro no las detecté, pero la que detecté era en exorbitancia, de distancia, decirme un perdonero, 730 pesos. Cuando le pido a ver cómo se arma la cuenta, terminé pagando 250 pesos. Ah, bueno, bueno. No, 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 eso con mucho cuidado. Ese es un cajero importante, ¿no? Sí, y son los que hay que estar atentos, dicen 3 por 2, 6, me llevo 2. No, 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 tremendo. Pero bueno, eso ya parte con una cuestión del robo, ¿no? Bueno, también es una de las consecuencias de la inflación. Cuando hay una inflación tan alta como la que hemos tenido los argentinos los últimos años, uno pierde noción de lo que valen las cosas. A veces uno termina diciendo, bueno, la verdad, ante el desconocimiento del valor de las cosas, uno paga a veces cualquier cosa, ¿no? Sí, pero yo insisto que hay 10 productos clave, si nos concentramos. Son 10 productos 15 que uno tiene que tener en la cabeza no sumando un rango razonable de precios. Pues si uno insisto los precios se mueven, uno puede ver en qué medidas se mueven. Y va a ver que hay disparidades, me refiero a la hierba, donde hay disparidades a veces hasta un 30, 40% en el mismo peso y en el mismo producto. Sí, sí, el mismo producto es una marca. Carlos, le quiero abrir un poco el campo para ir avanzando con este tema. ¿Qué me puedo decir del conflicto, va, conflicto es el título, ¿no? Entre el ministro de Economía Guzmán y Federico Basualdo. ¿Por qué lado usted va más? ¿Por el congelamiento de las tarifas o va por el lado del escalonamiento? Yo voy por el lado del escalonamiento, más allá que tengo que apoyar a mi colega que se está matando, ¿no? Y luce como un hombre frío, pero en realidad creo que no lo es. Creo que está haciendo un trabajo muy delicado, muy firme, muy válido. Y creo que los argentinos en general y los que por ahí apoyamos este gobierno en particular, no debemos olvidar que parte de la derrota electoral padecida en 2015 y que nos gestó cuatro años de sufrimiento en manos de un gobierno que hizo un descalabro, tuvo que ver con un manejo, a mi modo de ver, de estorijo en el tema tarifario. Bueno, seamos claros en esto, creo que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner decía sintonía fina y era a la hora de hacer ajustes finos, ajustes, y se llegó a hablar, yo me acuerdo, y lo bancaba yo este tipo de ajustes, de hacer ajustes por estos círculos cosentricos, voy a tratar de no ser demasiado complicados, y es un círculo cosente que me digo, yo vivo en Tampareno, la zona de la estación en 10 cuadras a la redonda es la zona 1, si paso otras 10 a la redonda, pero en otro círculo, es la zona 2, si me voy alejando, es la zona 3. Entonces, la zona 1, el número de un aumento de 9, se le puede pegar un aumento de 30, la zona 2 de 9, y por ahí la zona 3 de 0. Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto caiga en la gente que tiene poder adquisitivo. ¿Cómo es posible que hoy esté pagando lo mismo una persona que vive en una residencia con respecto a una persona que vive en una casita precaria, que a lo mejor inclusive paga más, porque esa persona consume una garrafa, que es extremadamente más cara, que el gas natural? ¿Cómo es posible que yo, que tengo mi ingreso medio, pague lo mismo que una pobre persona en dirección de financiamiento de transporte público, pague lo mismo que una pobre persona que no tiene trabajo y tiene que ser día a trabajar? Entonces, ¿para qué tenemos un sistema SUBE? Pues en ese sistema SUBE se conoce el poder adquisitivo de cada uno. Yo podría pagar el boleto más caro y esa persona, tenerlo prácticamente subsidiado, porque se reconoce y no tiene ingresos. Esto es la sintonía fina. Me parece que el ministro Guzmán está atrás de esto, sin perjuicio, que también está sentado arriba de la caja, lo cual me parece muy bien impulsar los equilibrios básicos para que no se nos desmadre la economía. Así que yo particularmente, sin perjuicio, yo no lo conozco a Basualdo, en persona, ni lo conozco mediáticamente, lo apoyo a Guzmán, no en esto. Más allá de que parecería que Basualdo... Sí. No, no, perdón, perdón que lo interrumpa. Digo que... Estaba leyendo los argumentos... Sí. Estaba leyendo los argumentos de ambos, digamos, de ambas polis, de ambas vistas, ¿no? Y con un 13% interanual en el último trimestre, y con la posibilidad de que, bueno, si, lo que decía Guzmán, ¿no? Si subsidiamos a todos, subsidiamos al que puede y al que no puede, y eso va a provocar más emisión y más emisión va a provocar más inflación, que va a repercutir sobre el que menos tiene. Desde luego, desde luego. Y los bancos, ¿los bancos por qué los tenemos que subsidiar? Pregunto. No, 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 no. El sector agropecuario, ¿por qué no tenemos que subsidiar? En realidad, lo que está planteando hoy Guzmán es lo que planteó Cristina cuando habló de sintonía fina. ¿Es así? Que no se hizo, porque acuérdense que el accidente de 11 frenó esa posibilidad. El problema ocurrido en la estación 11 con el shock de la estación, ¿no? Lo acordamos perfectamente. Creo que eso frenó esa posibilidad, pero ahora, yo en aquel momento sostenía que era lo que había que hacer, inclusive me llegaron a consultar en la comuna y hablé perfectamente de estos círculos concéntricos, ¿no? Zonificar. Y luego, consulta, ¿tenemos los instrumentos para armar esta zonificación? ¿Esta sintonía fina? ¿Tenemos las herramientas para que se haga bien? hoy por hoy, hoy por hoy se puede zonificar y sí, los que estamos a cuadras de la estación tenemos zona 1, los que estamos a X cuadras hasta a 1,5 zona 2 y los que están en el borde zona 3. Y después también por poderío económico, se puede tomar titular de factura, en mi caso yo, y correlacionar con el nivel de ingreso. Esto creo que se puede hacer. Los sistemas están. Hoy hay informaleza de todo, ¿eh? Bien, 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 bien. Yo le pregunto para que nuestros oyentes sepan, porque a veces uno habla de muchas cosas y después viene uno y dice, bueno, todo muy lindo esto, pero la práctica es irrealizable. Entonces, bueno, no, no... Usted ya nos está dando un criterio de segmentación posible. Bien. Yo creo que sí, creo que sí, insisto, en lo que es empresas, ¿no? ¿Es lo mismo, me pregunto, una PYME y una multinacional desde el punto de vista de cómo le tiene que pegar una tarifa a una y a otra? Yo creo que no. Yo, indudablemente no. digamos... Ni hablar, una aseguradora, empresas de primera línea, las mil grandes empresas, las quinientas grandes empresas, esas tienen que pagar la tarifa como corresponde. La segunda línea, bueno, una tarifa intermedia y la tercera está más suicidada. Esto es lo que me parece que debe ocurrir, sin lugar a dudas, y esto se puede hacer. Seguro que se puede hacer. El problema es que, bueno, a veces hay intereses en juego que son los que en mi época le llamábamos la máquina de impedir, ¿no? Ah, sí, 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 poner el famoso palo en la rueda. Exactamente. Para impedir la máquina de impedir, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es todo un planteo complicado, complejo, ¿no? Cuando uno se sube al ring, uno se da cuenta que el rival no es tan suave como lo ve desde el palco, ¿no? Pero, bueno, esto requiere primero una comprensión de la opinión pública, que hay que trabajarle mucho, por eso es bueno el plan de ustedes y tantísimos otros que están esclareciendo, porque también es una batalla cultural esta que tenemos que librar. Una batalla cultural tremenda. Yo ahora, hace un ratito, decidí envenenarme, y bueno, después recupiré la vida. La vi diez minutos o menos, a Viviana Canosa, ¿no? Y Viviana Canosa diciendo... Cada tanto, cada tanto uno atenta contra su propia intelectualidad, ¿no? Integridad, ¿no? Dice, bueno, me escuché un tango que en realidad no tiene sentido, entonces la vi un rato a ella. Y sentadita en posición yoga, y despido esto para que se entienda mucha gente que caiga, mira, qué linda posición yoga, que descontracturada, y hablaba de algo que sucedió en mis pagos, sacantar, porque fue el capa del gran diario argentino, ¿no? Y que trató el tema en la página 31. La misa de un cura, el cura de Corpus Christi, que tenía más de cien personas, si bien estaban en el aire libre, estaba vulnerando las disposiciones, y fuera ponía buenamente a disuadirlo, y la carosa diciendo que cómo, qué puede ser que los chicos fuera una comunión, ¿no? y realmente todo esto tiene que ver con el tema cultural, fíjense ustedes que si prestamos atención, tras las medidas adoptadas, han bajado fuertemente el número de casos activos de coronavirus, y se empezó a descomprimir, aunque no era para tirar una tica al techo, se empezó a descomprimir la ocupación de camas de terapia intensiva, entonces esto es muy importante, y los medios de comunicación masivos, perdón, los medios de incomunicación masivos, los medios de desinformación, son responsables de formar en la cabeza de la gente cuestiones erróneas, ¿no? Cuestiones que realmente van contra los propios intereses de las personas, que no tienen el tiempo para meditar, para pensar, y terminan adoptando el canocismo como una suerte de dogma indiscutible, y la canosa en cualquier lugar del mundo podría cantar en el puerto por un vaso de vino, más no. Fue un poco duro, un poco duro con Viviana Canosa. Pero es la verdad, es la verdad. Hace poco un amigo me dijo, vos y yo no compartimos nunca neutra ni Mariano Grandona, ni a Magdalena no es Inazú, pero serían señores periodistas al lado de esta espervada que tenemos, realmente. Uno lo escuchaba de Rondon, ahí era un profesor. Hay algo que ha pasado, creo que está en todos los órdenes de la vida, lamentablemente, que es la tinealización de todo, ¿no? Todo el mundo no quiere saber de nada. y realmente termina siendo algo ridículo. Nosotros hacemos un esfuerzo por cada vez que tratamos un tema hablar con alguien que se considera que es alguien que entiende, que es un entendido del tema. Si no, no deja de ser una opinión. Y yo le quería meter otra preguntita a la que ya le veníamos dando. ¿Qué me puede decir de ese pico que tuvo el dólar y que enseguida bajó, pero que tuvo una semanita que parecía que pasaba algo y no pasó nada? ¿Usted a qué lo ha tenido? Bueno, son reacciones de grupos, ¿no? Que tratan de torcer el brazo, pero que no se dan cuenta que el sistema goza de buena salud, ¿no? Y yo lo vengo diciendo en mis escritos, en mis intervenciones radiales, poco a poco el país va recomponiendo reservas. En la medida que recompone reservas, hay balas en el cargador. No es lo mismo enfrentar un tiroteo sin balas que con balas. Y algunos creen que hay poca bala o no hay bala y ya mismo. Prueba. Y cuando se arriesga, pierde como la guerra. Claro. Bueno, esto está sucediendo, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay seguidas que son los que quieren el desastre o hacen su agosto con el desastre. No son jugadores imparciales, lucen como independientes, pero en realidad son independientes de la Argentina, son independientes de los argentinos, son personas que juegan en nuestra contra. que no fíjense un señor histrónico, un señor colega de otras cosas, con gran pelo, no sé si peluca, y se llegó a decir que iba a haber hiperinflación, lo repitió un montón de veces. Y cada vez que intervino, inclusive en la fauna, yo decía, niego la hiperinflación, niego el corralito. Y bueno, hasta aquí le vengo ganando por goleada. Sin embargo, este personaje tiene que una y cada dos por tres, cuando hay una posibilidad, sale a plantear que va a haber un desastre, ¿no? Sí, bueno, el famoso auto, auto, la autoprofecía, ¿no? Van pregonando algo que tiene, suceda. Claro, y yo he tenido incluso de charlas este... Sí, estamos en un desastre, pero en un desastre social. la realidad es que no tengamos dudas, no tengamos dudas. Millones de desocupados, tenemos millones de jubilados que cobran jubilaciones que son muy, muy, muy bajas, que no llegan a estar, superar el límite de la indigencia, y eso, bueno, es una preocupación que no es, por supuesto, la de los economistas que usted mencionaba, esa es la de los que están en los barrios, la de los que pisan el barro, y bueno, por eso es que nos preocupa el tema de la economía, porque mientras no se pueda recomponer el consumo popular, no hay solución para nuestro pueblo. Pero, pero por eso yo insisto que hay una propuesta que es hagamos el ajuste como de lugar, que es lo que llamaban ellos históricamente el ajuste sin anestesia, este, que lo hizo un presidente este, riojano, ¿no? ¿eh? Sí, el príncipe de Milagos, ¿eh? Pero los no dieron siquiera el buen resultado que ofrecían, porque muchas veces se hicieron los ajustes tal como lo proponían los teóricos del neoliberalismo, y sin embargo, cada vez que se hizo el ajuste estuvimos peor. Claro, claro, este, en cambio, estamos los que hablamos de un ajuste que se tiene que hacer sin lugar a dudas, pero con un orden, del mismo modo que ellos están en contra de los controles de precios o de los precios cuidados o de la ley de góndolas, todo eso no le bajan el precio, porque dicen que no está ningún libro de macroeconomía, nosotros vamos orviendo los libros de macroeconomía en el calor de nuestro pueblo y en nuestras necesidades, y esta es la realidad. La realidad es muy, muy sencilla, es cierto que nuestros jubilados harán poco, pero también es cierto que si no los lesionamos con tarifas, si les damos ciertas medicaciones gratis, si vamos concediendo algunas cosas, el haber real crece, sin perjuicio de que eso es una parte de algo que tenemos que completar, pero digo, si en el esquema anterior era extorsivo, en el esquema anterior subía de forma geométrica el gas, la luz, todos los servicios, sin lugar a dudas, y tenemos un sistema judicial que está en contra, por ejemplo, el tema ahora del internet. El internet que parece un servicio de lujo, en realidad no lo está, porque hoy nuestros alumnos se mueven con internet, estamos hablando de los alumnos de clase baja, alta y media, y, ¿qué pasa? El Poder Judicial rechazó las medidas de contener el ajuste de las tarifas de internet. Bueno, hay un punto de la medida clave, Juan Carlos, se nos está metiendo en nuestra información, déjenos hablar de algo, usted parece... Pero querido, querido... Es un todoterreno, Juan Carlos, es un todoterreno, maneja toda la cancha. Lo que pasa es que el sueldo como economista no me alcanza, entonces tengo que ganarme el cuchero de mí de una manera, ¿no? Como le dije a una amiga, le digo, estoy animando fiestas infantiles, 2.500 pesos eso con una hora y media de actuación. Muy bien, bien ahí. Juan Carlos, bueno, le agradecemos su participación. Bueno, bueno, yo les agradezco este espacio y esta posibilidad que me permite a mí explayarme sobre cuestiones que inusualmente se tardan en los medios, realmente los medios están retomados por el enemigo para hablarlo de modo claro, por ese enemigo que siempre nos pide la Junta de Doloroso, por ese enemigo que es la máquina de impedir, ese enemigo que quiere la destrucción del país, incluso está visto desde lo criminológico, ¿no? Creo que ahí está en menos dudas en lo económico. Bien, Juan Carlos, un fuerte abrazo, nos quedamos sin tiempo, le mando un abrazo que estamos en las islerias. Bueno, cualquier cosa estoy vendiendo a 100 pesos del minuto, ¿eh? Leire, como no, gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.